Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame 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 Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Inventame 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 Inventa lo que un día pudimos ser Inventame 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 Si no hay amor ¿Qué me esperas? Que cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas ¿Qué me esperas? Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos de color Ya me cansé De este frío sin clemencia De luchar por tu indulgencia De perder Siempre perder Sabes también Que soy intensamente tuyo Y lo doy todo por eso Y dime aquí ¿Qué me esperas? ¿Qué me esperas? Si cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas ¿Qué me esperas? Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos ¡Qué dolor! ¿Qué me esperas? ¿Qué me esperas? Si cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas ¿Qué me esperas? Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos ¡Qué dolor! He venido desde allá Donde la necesidad Te endurece el corazón Reclamando la razón Donde hay mentes que exterminan Palabras que contaminan Para siempre una ilusión Y hoy aquí bajo este sol Otro aire, otro país Donde mucho tiempo atrás Fue mi origen, mi raíz Más también y por desgracia Me enfrento a la burocracia Que me hace la vida gris Más caminaré Con buena voluntad Y con amor Dando siempre lo mejor Entre hermanos de esperanza O vijados de confianza Calmaremos el dolor Y lucharé Nadie lo puede evitar Y mi intención La conoce solo Dios Que mis hijos más pequeños Vean realidad mis sueños Después de mi último adiós Pregunté un día al cielo ¿Cuántos caminos existen Para encontrar con los míos Un pedacito de suelo? Donde podamos llenarnos de calor Y alegrías Donde podamos ser algo Algo más que fantasías Más el cielo no está lejos Como antes lo pensaba Lo descubrí en ese viento Y adelante me llevaba Pues fui por mil caminos Y al no perder el aliento Sube entre mis sentimientos Que era Dios El que soplaba Más caminaré Con buena voluntad Y con amor Dando siempre lo mejor Entre hermanos de esperanza O vijados de confianza Calmaremos el dolor Y lucharé Nadie lo puede cuidar Y mi intención La conoce solo Dios Que mis hijos más pequeños Vean realidad mis sueños Después de mi último adiós Que mis hijos más pequeños Vean realidad mis sueños Después de mi último adiós Después de mi último adiós Vives, acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos que debía ser como este y como aquel Vives, remendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Y en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas ¿Por qué le das tantas vueltas? La 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 la. Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame, como yo Construye con sus años, mi existir Hazle sentir, lo que a mí te gustó Inventame, y dale como a mí, un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame, y obligarle a que te ame, como yo Construye con sus años, mi existir Hazle sentir, lo que a mí te gustó Inventame, invéntame, invéntame, invéntalo que un día pudimos ser Inventame, invéntame, invéntalo que un día pudimos ser Inventame, invéntalo que un día pudimos ser Piénsalo bien, si vas a irte ya no hay vuelta Con mis lágrimas la puerta cerraré Y sin rencor Tienes en mí, tu libertad, haz lo que quieras No soy nadie para detenerte aquí Si no hay amor ¿Qué me esperas? Que cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas ¿Qué me esperas? Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos De color ¡Suscríbete al canal! Ya me cansé De este frío sin clemencia De luchar por tu indulgencia De perder Siempre perder Sabes también Que soy intensamente tuyo Y lo doy todo por eso Y dime aquí ¿Qué me esperas? ¿Qué me esperas? Si cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas ¿Qué me esperas? Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos ¡Qué dolor! ¿Qué me esperas? Si cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas ¿Qué me esperas? Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos ¡Es dolor! He venido desde allá Donde la necesidad Te endurece el corazón Reclamando la razón Donde hay mentes que exterminan Palabras que contaminan Para siempre una ilusión Y hoy aquí bajo este sol Otro aire, otro país Donde mucho tiempo atrás Fue mi origen, fue mi origen y raíz Más también y por desgracia Me enfrento a la burocracia Más caminaré con buena voluntad Y con amor Y con amor Más pequeño Vean realidad mis sueños Después de mi último adiós Pregunté un día Pregunté un día al cielo ¿Cuántos caminos existen Para encontrar con los míos Un pedacito de suelo Donde podamos llenarnos de calor Y alegrías Donde podamos ser algo Algo más que fantasías Más el cielo no está lejos Como antes lo pensaba Lo descubrí en ese viento Y adelante me llevaba Pues fui por mil caminos Y al no perder el aliento Supe entre mis sentimientos Que era Dios Y el que soplaba Más caminaré Con buena voluntad Y con amor Dando siempre lo mejor Entre hermanos de esperanza Obijados de confianza Calmaremos el dolor Y lucharé Nadie lo puede gritar Y mi intención La conoce solo Dios Que mis hijos más pequeños Vean realidad mis sueños Después de mi último adiós Que mis hijos más pequeños Vean realidad mis sueños Después de mi último adiós ¡Suscríbete! 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 Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas ¿Por qué le das tantas? La la la… La la la… La 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 la… Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame, yo dígale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que a mí te gustó Inventame y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame, y oblígale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que a mí te gustó Inventame, y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser 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 Piénsalo bien Si vas a irte ya no hay vuelta Con mis lágrimas la puerta cerraré Y sin rencor Tienes en mí Tu libertad, haz lo que quieras No soy nadie para detenerte aquí Si no hay amor ¿Qué me esperas? Y cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas ¿Qué me esperas? Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos ¿Qué me esperas? El dolor Ya me cansé De este frío sin clemencia De luchar por tu indulgencia De perder Siempre perder Sabes también Que soy intensamente tuyo Y lo doy todo por eso Y dime aquí ¿Qué me esperas? ¿Qué me esperas? Si cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias Que te asfixias y me besas ¿Qué me esperas? Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos El dolor ¿Qué me esperas? Si cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Haces mi espacio tan chiquito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas ¿Qué me esperas? Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos Es dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He venido desde allá Donde la necesidad Te endurece el corazón Reclamando la razón Donde hay mentes que exterminan Palabras que contaminan Para siempre una ilusión Yo ya aquí bajo este sol Otro aire, otro país Donde mucho tiempo atrás Fue mi origen, mi raíz Mas también y por desgracia Me enfrento a la burocracia Que me hace la vida gris Mas caminaré Con buena voluntad Y con amor Dando siempre lo mejor Entre hermanos de esperanza Cobijados de confianza Calmaremos el dolor Y lucharé Nadie los puede evitar Y mi intención La conoce solo Dios Que mis hijos más pequeños Vean realidad mis sueños Después de mi último adiós Pregunté un día al cielo ¿Cuántos caminos existen Para encontrar con los míos Un pedacito de suelo? Donde podamos llenarnos De calor y alegrías Donde podamos ser algo Algo más que fantasías Mas el cielo no está lejos Como antes lo pensaba Lo descubrí en ese viento Que adelante me llevaba Pues fui por mil caminos Y al no perder el aliento Supe entre mis sentimientos Y a Dios Era Dios El que soplaba Mas caminaré Con buena voluntad Y con amor Dando siempre lo mejor Entre hermanos Entre hermanos De esperanza Y con amor Y con amor Que mis hijos más pequeños Vean realidad mis sueños Después de mi último adiós ¡Suscríbete! 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 que no voy a aprender, que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer. Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha. Creo que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó. Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor. Si te hago tanto mal, porque le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más. Para que esto se termine en Santa Paz. O me voy o te vas. Llevo con tristeza en mi espalda. Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha. Llevo con tristeza en mi espalda. De nuestro amor. Si te hago tanto mal, Porque le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más. Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Para que esto se termine en Santa Paz Por dudar de mi verdad te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame 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 Inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame 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 Inventa lo que un día pudimos ser Inventame 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 Piénsalo bien Si vas a irte ya no hay vuelta Con mis lágrimas la puerta cerraré Y sin rencor Tienes en mí Tu libertad, haz lo que quieras No soy nadie para detenerte aquí Si no hay amor ¿Qué me esperas? Y cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas ¿Qué me esperas? Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos El dolor ¡Gracias! ¡Gracias! Ya me cansé De este frío sin clemencia De luchar por tu indulgencia De perder Siempre perder Sabes también Que soy intensamente tuyo Y lo doy todo por eso Y dime aquí ¿Qué me esperas? ¿Qué me esperas? ¿Qué me esperas? Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos ¡Gracias! 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 Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos ¡Es dolor! ¡Gracias! ¡Gracias! Vad if you happy to hack 3000 Pheons the first time Subscribe 1 Pheons the second time Tend yi Hey faisait 2 Pheons though Pheons the second time He venido desde allá, donde la necesidad Te endurece el corazón, reclamando la razón Donde hay mentes que exterminan, palabras que contaminan Para siempre una ilusión Y hoy aquí bajo este sol, otro aire, otro país Donde mucho tiempo atrás, fue mi origen, mi raíz Más también y por desgracia, me enfrento a la burocracia Que me hace la vida gris Más caminaré con buena voluntad Y con amor, dando siempre lo mejor Entre hermanos de esperanza, cobijados de confianza Calmaremos el dolor Y lucharé, nadie lo puede evitar Y mi intención, la conoce solo Dios Que mis hijos más pequeños, vean realidad mis sueños Después de mi último adiós Pregunté un día al cielo Cuántos caminos existen Para encontrar con los míos Un pedacito de suelo Donde podamos llenarnos de calor y alegrías Donde podamos ser algo Algo más que fantasías Más el cielo no está lejos como antes lo pensaba Lo descubrí en ese viento y adelante me llevaba Pues fui por mil caminos y al no perder el aliento Sube entre mis sentimientos que era Dios el que soplaba Más caminaré con buena voluntad Y con amor, dando siempre lo mejor Entre hermanos de esperanza, cobijados de confianza Calmaremos el dolor Y lucharé, nadie lo puede evitar Y mi intención, la conoce solo Dios Que mis hijos más pequeños, vean realidad mis sueños Después de mi último adiós Que mis hijos más pequeños, vean realidad mis sueños Después de mi último adiós Que mis hijos más pequeños, vean realidad mis sueños ¡Suscríbete al canal! Vives Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives 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 Que debemos por las buenas terminar Vives Vives Tienes tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy O me voy O te vas Llevo Llevo Con tristeza En mi espalda En mi espalda tu desdicha En mi espalda tu desdicha Creo Y que no lo puedo Que en mi espalda tu desdicha En mi espalda tu desdicha Y de tu desdicha Y de tu desdicha En mi espalda tu desdicha Música Música